En directo desde Oslo, Noruega. Tu canal 724 TV presenta todos los detalles de la entrega del Premio Nobel de Paz a nuestro primer mandatario, el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Transmisión en directo con nuestro enviado especial, Carlos Humberto Arango, desde las 7 de la mañana. 724 TV, desde Oslo, Noruega. Cultura en vivo. Presente en todos los grandes eventos.